Tengo en el paladar Un universo, muchos de mí Tengo en las matas de lechos El caos molecular que hay en ti Tengo una bomba nuclear dentro del pecho ¿Y quién no quiere dejar de vivir En esos días que pesan? ¿Y quién no quiere dejar de morir En esas bocas que besan? Si eres el gran aguacero de los costeleros Y me preguntas qué tal Llevo la tarde Son veinte siglos cargando con su pedestal Y quizá es que lo han destruido Y quizá todo está destruido Destruido, destruido Tienes en cada mirada Miel y jangibre Miel y jangibre Miel y jangibre Que derraman en el aire En torno a ti Tengo en lugar de cabellos Dallos de sol que penetran en mi Tengo un gran carnaval En cada huevo Tengo un gran carnaval Y quién no quiere dejar de vivir Miel y j ي�en Llevo la tarde Y fundraising Miel y jangibre Miel y jangibre M interacting Este ruido Este ruido Este ruido Este ruido